Y hola amigos y suscriptores de YouTube Bueno mi gente, en este video les voy a explicar Cómo conectar dos JBL Charge 3 a la vez El límite son 3, así que quédense en el video Para que puedan saber cómo conectarlas Y tener un sonido de mucha mejor calidad Así que, check it out Entonces todo lo que tienen que hacer es Primero cerciorarse obviamente De que ambas bocinas estén prendidas Luego que estén prendidas Claro, el Bluetooth encendido en el celular Y por último presionar el botón de JBL Connect Entonces en ambas bocinas tienen que presionarlo Entonces eso lo que va a hacer es que Ambas bocinas se estén buscando una de la otra Y luego se van a conectar finalmente Eso puede tardar como de 8 a 10 segundos ¡Suscríbete al canal!